Convirtió en vocero de la comunidad homosexual de Guanajuato, fue el diputado local panista Daniel Campos, quien aseguró que los homosexuales de Guanajuato no se encuentran interesados en contraer matrimonio. A decir del legislador, en Guanajuato, las personas que optan por esta situación han planteado la posibilidad de casarse solo con la finalidad de garantizar derechos de sus parejas. Sin embargo, señaló que para lograrlo no es necesario contraer nupcias. Agregó que el PAN siempre ha defendido a la familia conformada por un hombre y una mujer, pero hay otras fuerzas políticas que podrían representar los intereses de este grupo social. Bueno, no entiendo entonces por qué habla a nombre de ellos. No obstante, Campos Langos señaló que los partidos que han buscado impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el PRI y el PRD en Guanajuato, únicamente buscan beneficios políticos. En febrero de 2014, habría que recordarlo, se permitió la primera boda entre personas del mismo sexo en Guanajuato. Esto después de que una pareja de mujeres ganara un amparo ante la Suprema Corte, luego de que el registro civil les negó la solicitud para contraer matrimonio. En este contexto, esta es la opinión de Daniel Campos, diputado panista. Conozco gente que es homosexual y la verdad es que ellos son los menos interesados en el tema del matrimonio, a ellos les interesan otras cuestiones, pero no el tema del matrimonio. Y bueno, yo también eso es lo que he querido tratar de decir que al final del día, los grupos de partidos que toman estas banderas para mí es politizar el tema y agarrar una bandera política, beneficiarse de una necesidad que no está tan decretada por parte de los homosexuales. Yo creo que ellos demandan otras cuestiones como es el respeto, como es el tema de los derechos de salud, como es el derecho a poder crecer a través también del empleo, del emprendedurismo. Y eso se está haciendo en el estado de Guanajuato y sin distinción de condición humana que pudieran tener.